Bueno, ¿se me oye? Sí. ¿Se me oye por atrás? ¿Más alto? Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Hola. Lo primero, muchísimas gracias por haber secundado esta invitación a escuchar hoy aquí con nosotros a la gran Yoy Herrero. Allá ya hemos podido escucharla más veces en Santander, de la mano de ecologistas en acción, de interpueblos, pero para nosotras, para las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria, era importante tenerla para hablar de una cuestión que creemos que es importantísima, que es el corazón del feminismo y también de cómo se forjó esta asamblea. Deciros para quien no sepáis que las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria comienzan a andar a finales de enero, de este año, o sea, a inicios de este año, con motivo de la organización de la huelga feminista aquí en Cantabria. Por primera vez, esta huelga, pretendemos que sea una huelga no únicamente laboral, o sea, un paro productivo, sino queremos poner énfasis en algo que es importantísimo para el feminismo, como es la crisis de los cuidados y también la huelga de consumo, la crisis de este sistema productivo en relación también con el sistema ecosocial. Bueno, como os comentaba, nos reunimos aquí, precisamente, un grupo de mujeres a finales de enero, en este Salón de Actos de la Escuela Oficial de Idiomas, para organizarnos, para ver cómo podemos hacer la huelga en Cantabria. Y, bueno, no solo la organizamos, sino que, como ya sabréis, fue un éxito aquí en Cantabria, en el conjunto del Estado español, y seguimos reuniéndonos para evaluar la huelga y, periódicamente, ya cada mes nos empezamos a reunir, ya bajo el paraguas de lo que sería la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria. Si al inicio he hablado en plural de asambleas, es porque, fruto de la participación de mujeres de otros territorios de Cantabria, comienzan a gestarse otras asambleas, a la parte de la Santander, en Torre la Vega y en Cabezón de la Sal. Y, bueno, nosotros estaríamos encantadas de que, si en otros territorios de la región se generan otras asambleas, pues bienvenidas sean. Y, como dice el nombre, es una asamblea abierta, así que todas las mujeres que quieran participar son más que bienvenidas y estaremos encantadas de compartir y debatir y ver cómo trabajamos todas juntas. De hecho, la próxima asamblea es el 6 de noviembre, a la que estaríais todas invitadas. En redes sociales solemos poner el horario y el lugar de realización, así que yo os animo a que asistáis si os interesa. Desde la asamblea somos muy conscientes de que un nuevo paradigma más justo para todo el sistema social y ecológico tiene que abordar esta mal llamada crisis de los cuidados. Entonces, por eso ha sido importante para nosotros reflexionar, debatir y crear reflexiones para la acción. Y en las actividades que hemos hecho en los nueve meses que llevamos de andadura, ha sido importante también que la constitución de una comisión de autoformación de la asamblea, el primer tema a abordar ha sido precisamente de los cuidados. Lo que pretendemos con esta autoformación de la asamblea, por supuesto, es nosotras formarnos, pero también en actos como hoy, que hemos invitado a Yayo Herrero, formar a la ciudadanía cántabra. Entonces, es como una formación que os devolvemos a todos para reflexionar y proponer vías de acción conjuntamente. Yayo Herrero, para quien no la conozcáis, es antropóloga, es ingeniera… Ah, ¿se oye un poco? Vale. ¿Se me oye? A ver, este. ¿Se me oye? Sí, con este mucho mejor. Vale. Yayo Herrero, para quien no la conozcáis, es antropóloga, es ingeniera, es profesora y es activista feminista, sin que este orden priorice una cosa sobre otra. Su currículum es licenciada en Antropología Social y Cultural, es ingeniera técnica agrícola, es diplomada en Educación Social y posee el diploma de Estudios Avanzados en Ciencias de la Educación. Ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción y ha participado en numerosas iniciativas de promoción de los derechos humanos, la ecología social y el feminismo. Actualmente es profesora de la UNED y desde 2012 es directora general de la Fundación Benéfico Social, Hogar del Empleado, Fungen. A Yayo estamos acostumbradas a leerla en diversos medios de comunicación, como el diario .es, el diario público, el salto, la marea, entre otros. También cuenta con diversos artículos de revistas y colaboraciones en obras colectivas sobre la crisis ecosocial, la economía feminista, el ecofeminismo y la educación ante la crisis global. Si hemos contado con ella es porque consideramos que es una de las mentes más brillantes, no solo a nivel nacional, sino también europeo, que cuenta con una perspectiva global, una perspectiva no solo feminista, sino también de la ecología social, una perspectiva de clase, de socialistas, sindicalistas, y en la que no se puede abordar esta crisis global, esta crisis civilizatoria. Las investigaciones de Yayo Herrero se centran en la actual crisis ecológica y de cuidados derivada del modelo de desarrollo y producción capitalista. En este sentido sostiene que el capitalismo, aunque solo contabilice lo monetario, no puede sostenerse sin todo el trabajo no pagado que se realiza en los hogares llevado a cabo mayoritariamente por mujeres. Trabajó que se desempeña en una cadena global de cuidados que se transfiere de madres a abuelas y de mujeres con recursos a mujeres migrantes de escasos recursos económicos. Esta forma de entender la economía y la política invisibiliza la relación de ecodependencia con la naturaleza y de interdependencia con el resto de personas, con las personas. La propuesta de Yayo Herrero apunta a una responsabilidad de los Estados, las empresas y las comunidades en garantizar el derecho al cuidado y a una vida digna para todas las personas a través de servicios públicos y sociocomunitarios. Y como a la que queréis escuchar es a ella, yo ya paso a ella. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que querría agradecer es la invitación. Para mí es un gusto estar aquí, ahora que además soy medio cántabra de adopción así desde hace poquito tiempo. Y de alguna manera, vamos, estoy muy muy contenta de que me hayáis invitado. O sea, es un gusto poder compartir este espacio con vosotras. Quiero agradecer también a Lorea la presentación, en donde cuando te ponen tan bien, tan bien y dicen tantas cosas, luego te ves con el miedo escénico este de decir y ahora tienes que decir o hacer algo que sea a la altura de lo que se ha dicho. Así que espero más o menos poder responder. Bueno, en el rato que vamos a compartir, lo que vamos a hacer va a ser reflexionar sobre este tema que me proponía la Asamblea, que es la crisis de los cuidados, que yo también coincido con lo que ha planteado Lorea, es una cuestión absolutamente crucial y lo vamos a hacer desde una perspectiva ecofeminista. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva ecofeminista porque la crisis de cuidados que estamos viviendo, que estamos atravesando, la tenemos que colocar en el marco de una crisis global que se transforma en una crisis civilizatoria. Yo voy a tratar de ir argumentando todo esto. Y el asunto es que salir con bien para las mayorías sociales de esta crisis civilizatoria que atravesamos supone recuperar de forma consciente esas relaciones de codependencia y por tanto asumir algunas características que envía en nuestro planeta, de las que luego hablaremos, y supone también asumir que somos seres interdependientes que tienen que ser cuidados a lo largo de toda su vida y en algunos momentos del ciclo vital y que esa no es una tarea solo de mujeres. Vamos a empezar por el principio y decía que vivimos una crisis civilizatoria. Podríamos decir en este momento, solemos decir, utilizar como metáfora, aunque quizás no sea tanta metáfora y sea más realidad que metáfora, que estamos viviendo un momento en el que la economía, la cultura y la política, las hegemónicas, podría decirse que le han declarado la guerra a la vida. Es decir, se ha configurado un modo de entender la economía, un modo de entender la política y ambas dos, política y economía, han configurado una forma de ser personas, una forma de entender las relaciones y el mundo, que podrían decirse que están en contra de las bases materiales que permiten sostener la vida humana. Yo voy a tratar de argumentar el porqué consideramos que estamos en un momento de crisis para tratar desde ahí, más bien al final de la charla, ir aventurando una serie de caminos, una serie de recorridos que tendríamos que empezar a hacer para salir de esta situación, anunciando que no voy a dar un conjunto de recetas que nos vayan a servir para cambiar las cosas de hoy a mañana. Lo que vamos a es atisbar unos caminos que están por recorrer, que van a necesitar la conformación de mayorías sociales para recorrerlos y que no se van a recorrer sin conflicto y sin disputa. Cuando digo sin conflicto y sin disputa, no me estoy refiriendo a un conflicto, no querría yo un conflicto que fuera violento, pero estamos viendo cómo están surgiendo en todo el mundo movimientos que empiezan a hablar de la xenofobia, que empiezan a tener un importante repliegue patriarcal y se construyen contra la mirada emancipadora de las mujeres y también contra las de los pobres. Conseguir de alguna manera conformar mayorías sociales que integren y hagan que quepan en nuestro mundo todas esas personas, sobre todo las más vulnerables, significa pugnar, significa disputar, significa confrontar con un modelo económico, el capitalista, con una política que se ha configurado, digamos, como la que facilita que ese modelo pueda de alguna manera seguir creciendo y una cultura, porque el capitalismo no es solamente una forma de producir bienes y servicios, también fabrica personas, nos fabrica en nuestro modo de ser, fabrica, digamos, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras inquietudes y de alguna manera conforma o hace que miremos el mundo desde una perspectiva que le es tremendamente favorable para seguir sosteniéndose. Sobre todo eso es sobre lo que vamos a hablar. Decíamos que se le ha declarado la guerra a la vida y que la economía, la política y la cultura se construyen de espaldas contra esa vida y conviene, lo adelantaba Lorea, de alguna manera preguntarnos sobre cuáles son las bases materiales que decimos que sostienen la vida, es decir, qué es lo que no puede faltar para que ninguna de las personas que estamos en esta sala, que estamos vivas, podamos estar diciendo, o podamos estar precisamente sintiéndonos vivas. Y hay dos dependencias materiales que son absolutamente insoslayables, es decir, son dos dependencias materiales absolutamente inevitables. En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes. Es obvio que lo que comemos, lo que bebemos, el aire que respiramos, todos los materiales con los que se ha construido cualquiera de las cosas que nos rodean en esta habitación y a lo largo de nuestra vida, la energía que nos ilumina y la que nos ha permitido llegar aquí, ya hayamos llegado andando y por tanto con la energía de nuestro alimento o hayamos llegado en un transporte motorizado y haya sido petróleo lo que hemos utilizado, todo eso procede de la naturaleza. Procede de la naturaleza y además es, digamos, sostenido por la propia naturaleza. Quiero decir con esto, el trabajo humano y la economía interactúa con los bienes fondos de la naturaleza y a partir de ello obtenemos todo lo que necesitamos para estar vivos y vivas. Pero los minerales no son fabricados por los seres humanos, pero existen incluso a que hubiera especie humana. Y la capacidad de producir alimentos a partir de la fotosíntesis, a partir del ciclo del agua, son bienes, son procesos naturales que son previos también a la existencia del ser humano y aunque pueden ser alterados o modificados por la actividad humana, no pueden ser controlados a voluntad ni por nuestro conocimiento ni por nuestra tecnología. Quiere decir esto que la economía es un subsistema de la naturaleza y no al revés. No es que la naturaleza tenga un pequeño campo de estudio que se preocupa de los recursos naturales, es que no hay sociedad ni personas ni economía si no es en el marco de una biosfera, si no es en el marco de un planeta Tierra que con carácter previo a la existencia del ser humano, recordemos que Homo sapiens llevamos por este planeta aproximadamente unos 200.000 años y la historia de la vida tiene mucho, mucho, mucho recorrido anterior, digamos que sin esos bienes previos no es posible que exista nuestra vida. Y la naturaleza tiene una característica que por ser característica inalienable de la naturaleza lo es por tanto también de la vida humana como parte de esa naturaleza. Los seres humanos somos naturaleza y por tanto estamos sujetos a lo que sucede dentro de ella y esta característica es la de tener límites. Dentro del planeta Tierra hay límites físicos. Nuestro planeta Tierra tiene lo que llamamos bienes no renovables como son los minerales de la corteza terrestre o las energías fósiles que por ser no renovables son susceptibles de ser usados hasta que se agotan o hasta que no resulta rentable ni energética ni económicamente seguir extrayéndolos. Pero aquello que llamamos renovable como es el oxígeno de la atmósfera o el agua también tiene límites porque la velocidad a la que se regeneran los ciclos naturales no es la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial sino que es la velocidad de la naturaleza. Cuando de algo que se regenera se extraen o se utiliza y se explota a una velocidad mayor que esa tasa de regeneración incluso aunque eso se regenere podemos topar con los límites físicos. Eso pasa cuando en el cauce por ejemplo de un río que está sujeto al ciclo del agua se saca agua a mucha más velocidad a la que el ciclo del agua la repone pues podemos agotar esa fuente de agua aunque el agua sea un bien renovable. Y hay una tercera fuente de límites que es lo que llamamos sumideros del planeta que son procesos biogeoquímicos que degradan los residuos que generamos. Bueno pues esos procesos biogeoquímicos que degradan los residuos también tienen una determinada velocidad de funcionamiento que ha sido digamos generada a lo largo de miles de millones de años de evolución. Lo que sucede es que cuando el flujo de residuos es decir la velocidad a la que se generan los residuos es mayor que ese proceso de degradación los residuos quedan sin degradar y quedan digamos depositados en el agua en el suelo o en la atmósfera apareciendo lo que llamamos procesos de contaminación. El cambio climático es un enorme proceso de contaminación es la acumulación masiva de gases de efecto invernadero en la atmósfera que han terminado por generar un cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Luego matizaremos un poquito. Por tanto somos seres ecodependientes dependemos radicalmente de la naturaleza y nuestra naturaleza tiene límites físicos que como luego veremos ya están sobrepasados. Aquí nos encontramos con una primera tensión y la tensión se produce cuando tenemos un sistema económico que necesita crecer permanentemente extrayendo cantidades cada vez más grandes de minerales de la corteza terrestre y generando residuos sobre un planeta que sin embargo tiene límites físicos. La dinámica expansiva del capital sostenida sobre recursos naturales choca con los límites físicos de la tierra. Pero además como muy bien decía Lorea no solamente somos seres ecodependientes sino que también somos seres interdependientes. ¿A qué nos referimos con la interdependencia? Nos referimos a otro hecho básico que se le olvida a nuestra economía sobre todo la economía crecida dentro de un sistema patriarcal como luego veremos y es el hecho básico de que nuestra vida transcurre encarnada en cuerpos en cuerpos que son vulnerables en cuerpos que son finitos en cuerpos que hay que cuidar a lo largo de toda su existencia en cuerpos que van a necesitar cuidado simplemente para poder mantener las condiciones de vida. Yo creo que a nadie se le escapa que una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si no hay quien dedique una cantidad intensa de tiempo de trabajo a cuidar de esa pequeña vida vulnerable y no nos estamos refiriendo solamente a cosas intangibles como el abrazar el besar o el dar afectos que también porque hasta para desarrollar una mínima autoestima que es importante para poder vivir las personas necesitamos hacerla a través del reconocimiento que la comunidad que tenemos alrededor hace de nosotras es decir necesitamos que alguien nos nombre que alguien nos reconozca que alguien de alguna manera interactúe con nosotras para poder mantener una mínima autoestima o sea hasta para amarnos a nosotras mismas necesitamos gente alrededor que de alguna manera nos devuelva esa mirada valorativa de lo que somos como personas pero no me estaba refiriendo solo a cuestiones intangibles o a cuestiones relacionadas con la inmaterialidad por así decir de los afectos me refiero a que las relaciones del cuidado son también tremendamente materiales esa pequeña vida recién nacida necesita ser alimentada acostada levantada aseada trasladada horas de trabajo absolutamente material para que ese cuerpo se pueda mantener vivo pues eso que sucede en la primera infancia vuelve a suceder en el momento de la vejez digamos que vivimos en países y los países más enriquecidos son países con altas esperanzas de vida hay mucha gente que llega a ser muy mayor y llega a ser tan mayor que a veces pasa los últimos años de su vida bastantes años en unas condiciones de enorme vulnerabilidad hay muchísimas personas mayores que tienen que ser levantadas acostadas aseadas alimentadas que no pueden sostener una vida que merezca la pena vivirse si no hay otras personas de nuevo alrededor normalmente de otras generaciones que vuelvan a dedicar una enorme cantidad de trabajo al mantenimiento de ese cuerpo que vuelve a estar en una fase más vulnerable pensemos en los momentos de enfermedad y no me refiero a enfermedades gravísimas una enfermedad de estas que te tiene sin poder moverte durante tres semanas una rotura de pierna ahí vemos de nuevo como hasta para hacer las cosas más básicas volvemos a necesitar de otras personas a nuestro alrededor o pensemos en la diversidad funcional hay personas que nacen con diversidad funcional o con una discapacidad fuerte que necesitan ese acompañamiento a lo largo de toda la existencia lo que quiero decir con esto es que todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital vamos a necesitar recibir una enorme cantidad de tiempo de trabajo de cuidados simplemente para poder sostener la vida física para poder sostener materialmente las condiciones de vida que nos permitan digamos de alguna manera perdurar por tanto el trabajo de cuidados es un trabajo absolutamente fundamental para que puedan existir personas para que pueda existir sociedad y para que pueda existir civilización por eso decimos que es una tarea civilizatoria sin trabajo de cuidados no hay posibilidad de reproducción cotidiana y generacional de la vida humana pues bien lo que sucede es que a lo largo de toda la historia y prácticamente en casi todos los lugares quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido son mujeres han sido y somos mujeres no desde nuestro punto de vista porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los seres humanos si estamos dotadas genéticamente para gestar y parir es un universal insoslayable pero creemos que desde que una criatura nace hasta que una criatura muere hombres mujeres personas instituciones comunidades grupos humanos tienen las potencialidades y diríamos añadiríamos las obligaciones de cuidar recíprocamente del mantenimiento de la vida porque si nadie puede vivir sin ser cuidado nadie debería poder tener el derecho a vivir sin cuidar aunque luego matizaremos que los cuidados se hacen de formas diferentes bueno el hecho de que de alguna manera el cuidado sea una cuestión insoslayable y que sea realizado mayoritariamente por mujeres y si decimos que no es porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo nos hace preguntarnos por qué entonces lo hacemos mayoritariamente mujeres y tenemos que ir al reconocimiento de que vivimos en sociedades que tienen una particular división sexual del trabajo son sociedades patriarcales en donde la sociedad en su conjunto asigna de forma no libre las tareas del cuidado de los cuerpos mayoritariamente a mujeres mientras que asigna también de forma no libre otro tipo de tareas normalmente en el espacio público a los hombres yo me voy a centrar en las tareas que se asignan de forma no libre a las mujeres y cuando decimos que es de forma no libre con qué mecanismo se asignan esas tareas pues en primer lugar con todo el proceso de socialización las niñas desde que nacen son educadas y socializadas para interiorizar en mayor medida la responsabilidad del trabajo de cuidados cuando llegas a los 50 años y empiezas a tener la obligación de cuidar de personas mayores tu madre o tu padre que son mayores y tienes hermanos y hermanas se ve de forma muy clara como las mujeres vivimos con mucho más sentimiento de responsabilidad y un sentimiento mayor de culpa el hecho de no atender o no estar pendiente de esa madre o padre que hay que cuidar con mayor sentimiento de culpa y mayor responsabilidad que nuestros hermanos varones y eso es porque hemos sido socializadas desde pequeñitas a interiorizar digamos esa obligación del cuidado que hemos ido mamando desde que somos muy pequeñas y que vivimos con culpa cuando no lo atendemos porque nuestro sistema patriarcal tiene también mecanismos simbólicos y materiales de castigo cuando no cumples los roles que tienes que cubrir digamos que el estigma de la mala hija la mala esposa la mala madre opera en mayor medida sobre mujeres que no cumplen el rol establecido y asignado digamos que sobre los hombres a los que se les disculpa en mayor medida el no atender las tareas de cuidado porque de alguna manera donde tienen el rol es en el espacio público y no es solamente la cuestión del sentido del deber o la culpa sino también el propio concepto del amor romántico que ha trabajado tanto el feminismo pareciera que las mujeres estamos como poseídas por una especie de esencia amorosa que nos llega de no se sabe dónde que nos impregna que se apodera de nosotras y nos hace desear con fuerza renunciar a nuestros propios proyectos para poner nuestros tiempos al servicio de los proyectos que tienen otras personas esa renuncia a nuestros propios proyectos se basa en muchas ocasiones en esa esencia en esa esencia amorosa en esa supuesta mayor capacidad de amor que tenemos las mujeres como si fuera algo que nos viene desde nuestra dotación genética y en otros casos es simplemente el miedo estamos viviendo un momento en el que afloran de una forma más clara las violencias machistas el maltrato el acoso sexual los feminicidios que se extienden en muchos lugares del mundo y que los tenemos cerca de nuestras casas en nuestras propias ciudades donde vemos como de vez en cuando de una forma absolutamente frecuente aparece esa punta del iceberg del maltrato y de la violencia machista que es el asesinato por debajo de esa punta del iceberg que de repente lo visibiliza hay todo un marco de relaciones desiguales todo un marco de relaciones con frecuencia violentas que se basan en esa subordinación que tienen las mujeres por el hecho de serlo por tanto el miedo es también un elemento que opera y que fuerza a asumir estas tareas de cuidados estas tareas de reproducción cotidiana de la vida en un modelo que sin embargo penaliza desprecia oculta y ataca precisamente a las personas que lo hacen ahora retomaremos sobre todo esto bueno pues si somos ecodependientes y somos sujetos a los límites físicos del planeta si somos interdependientes y por tanto uno a uno cada ser humano es absolutamente vulnerable y no puede sobrevivir sin el cuidado que se dan sobre todo en algunos momentos del ciclo vital podemos concluir que la vida humana no se convierte en una certeza por el hecho de haber nacido que una criatura nazca no convierte su vida en una certeza esa vida es una posibilidad y para que esa posibilidad se transforme en una certeza hace falta que esa vida se desarrolle en un entorno que garantice todo el trabajo de cuidados y en un entorno que interactúe con la naturaleza para producir todos los bienes y servicios que hacen falta para sostener la vida física esto quiere decir que la vida humana no se sostiene sola hay que sostenerla deliberadamente por eso desde un planteamiento ecofeminista hablamos de la sostenibilidad de la vida frecuentemente yo que vengo estoy en el movimiento ecologista hemos escuchado por parte de algunas personas del ecologismo decir que hace falta sostener el planeta a ver el planeta se sostiene solito sin ningún problema lo que hay que preocuparse es de ver cómo se va a seguir sosteniendo la vida humana en un planeta que está parcialmente agotado y que está viéndose obligado a innovar a modificar sus formas de organización esas formas de organización a la cual está adaptada nuestra especie es decir el reto que tenemos por delante es cómo vamos a poder seguir sosteniendo la vida humana con criterios de justicia es decir no sosteniendo solamente algunas vidas humanas a costa de que cada vez más gente esté quedando en los márgenes del empobrecimiento de la precariedad de la expulsión o incluso vayan siendo expulsados de la propia vida por tanto cuando hablamos del enfoque de los cuidados estamos hablando de poner en el centro esa vida de situar economías políticas y culturas que se organizen y tengan como prioridad el sostenimiento de la propia vida bueno pues digamos que el marco en el que se ha desenvuelto nuestra vida ya desde hace tiempo ahora lo vamos a comentar en el marco de las culturas occidentales y sobre todo en los últimos 150 pero con mucha mucha fuerza en los últimos 60 años en el marco de las economías occidentales y además capitalistas capitalistas abro paréntesis incluyendo dentro del modo de producción capitalista aquellos países que se organizaron dentro de lo que se llamó el socialismo real utilizando el mismo modo de producción que pretendía repartir las cosas de diferente manera y que resultó ser tan dañino con la naturaleza como el propio capitalismo del que estamos hablando luego podemos retomar si queréis cierro paréntesis bueno pues entonces tenemos que plantearnos que es precisamente en estas últimas décadas cuando nos hemos encontrado con un modelo que directamente de una forma aceleradísima y de una forma veloz ha confrontado con esas bases materiales y ha terminado generando esta crisis civilizatoria yo voy a parar en unos momentos a definir digamos cómo se o cuáles son los principales elementos de esta crisis civilizatoria poquito tiempo pero me parece que es importante hacerlo para que nos demos cuenta de la magnitud del problema que tenemos y de la tarea tan absolutamente hermosa urgente y necesaria que tenemos que afrontar que es la de poner en el centro la vida y ya advierto que mirar la realidad material del momento que estamos viviendo mirar el momento que estamos viviendo desde la perspectiva de la crisis civilizatoria en realidad es hacer un pequeño ejercicio de amargura que no gusta hacer pero que es imprescindible hacer si queremos ser capaces de poner encima de la mesa soluciones que vayan a la raíz de los problemas porque de no hacerlo sucede lo que suele decir Jorge Rietzman que es difícil salir de un pozo cuando previamente no somos conscientes de que estamos en él y podemos articular o poner encima de la mesa digamos soluciones que ahondan aún más los problemas y que hacen más difícil las salidas en condiciones dignas para las mayorías sociales en el plano ecológico la crisis ecológica es cada vez más visible y ya afortunadamente salvo especímenes como Donald Trump o algunos similares pocos se atreven a manifestar que no nos encontramos ante ella de hecho algunos de los sectores digamos más duros o que menos abogan por asumir digamos soluciones ecológicas a la crisis que tenemos son plenamente conscientes de ella son plenamente conscientes de ella lo que pasa que quieren salir de ella manteniendo unos privilegios a costa de la expulsión de una parte de las mayorías sociales ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis ecológica? bueno pues estamos hablando de una crisis de energía inmateriales incluso la Agencia Internacional de la Energía reconoció en el año 2006 que habíamos alcanzado lo que se llama el pico del petróleo convencional ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir este problema es crucial porque el modelo industrial globalizado que hemos construido en las sociedades occidentales y que ha sido impuesto también al resto del mundo no se sostiene sin cantidades ingentes de energía fósil y de energía fósil de alta tasa de retorno es decir energía fósil de calidad esa energía fósil está prácticamente agotada en todo el mundo y las fuentes energéticas fósiles que se empiezan a utilizar ahora o que se pretenden utilizar ahora son las que vienen las que van a ser extraídas o se intenta extraerlas con la técnica del fracking que os sonará porque se quiere utilizar en toda esta zona del norte de la península para extraer gas natural y que aparte de generar unos daños brutales en los suelos y en los acuíferos tienen unas tasas de retorno pequeñísimas es decir hace falta invertir mucha energía para sacar la energía esto es importante cuando hemos creado un modelo globalizado que podría decirse que come petróleo hoy una buena parte de la producción industrial de alimentos está basada y pivota directamente en el petróleo tanto en la forma de producir a escala masiva como a la hora de trasladar los alimentos generados cuando nos vamos a cualquier supermercado y cogemos una lata de espárragos miremos de donde vienen cuando veamos cualquiera de las cosas que estamos comiendo preguntémonos de donde vienen y veremos que en muchos casos la procedencia es de muchos miles de kilómetros para poder cultivar para poder producir alimentos hace falta cantidades ingentes de petróleo cuando además la alimentación ha pasado a depender en buena medida de la ganadería también industrial que requiere el cultivo de grandes superficies de grano para alimentar ganado nos encontramos con que también digamos ese modelo basado en la ganadería industrial no en la ganadería extensiva de alguna manera es un modelo que también requiere cantidades ingentes de energía pero pensemos también en la urbanización yo vivo en una ciudad enorme Madrid es un mamotreto de ciudad cuyo área de influencia urbana recoge varias provincias de alrededor todos los días va y viene gente a Madrid a trabajar no ya de los municipios de cerca sino de otras provincias de Toledo de Cuenca de Valladolid y es posible hacerlo porque hay carreteras donde los coches se pueden mover a gran velocidad o porque hay por ejemplo trenes de alta velocidad que también son dependientes de la energía fósil pero en Madrid con todo ese área de influencia urbana no se está produciendo nada que sirva para estar vivo el alimento el agua absolutamente todo lo que necesitamos para mantener la existencia física las salidas de las cantidades ingentes de residuos que generamos son dependientes del transporte motorizado una digamos merma o un encarecimiento brutal de ese transporte motorizado hace inviables las grandes ciudades y hoy de los más de 7.200 millones de personas que habitamos este planeta más de la mitad más del 50% viven hacinados en grandes ciudades lo que quiero decir con esto es que el pico del petróleo es un problema crucial un problema trascendental porque el resto de fuentes energéticas que conocemos digamos que en primer lugar tienen tasas de retorno muchos menores y cuando estamos hablando por ejemplo de las renovables estamos hablando de fuentes energéticas que se basan y necesitan también utilizar minerales minerales para construir placas solares minerales para construir aerogeneradores minerales como el cobre el litio el platino el neodimio el disprosio que también tienen calculados sus propios picos de extracción y que pretenden ser utilizados para muchas otras cosas cuando hablamos de la necesidad que es absolutamente necesario de transitar a un modelo basado en renovables y nos damos cuenta de que la industria quiere además transformar todo el parque de coche motorizado en coche eléctrico y además nos dicen que se va a profundizar la digitalización de la economía y que además vamos camino de una cuarta revolución industrial donde los robots lo van a hacer todo claro todos esos robots toda esa economía digital todos esos coches eléctricos requieren minerales para ser fabricados no se fabrican del aire y el hecho es que cuando una mira las reservas declaradas que hay que dice la comunidad científica que hay y todo lo que se quiere hacer con ello las cuentas no dan o más bien no dan para satisfacer las necesidades de las mayorías sociales dan para satisfacer las necesidades de unos pocos por eso nos estamos encontrando con estos proyectos políticos que cada vez más blindan los intereses de unos sectores privilegiados y van dejando paulatinamente fuera a otros sectores el foro de Davos que como sabemos es una reunión en donde digamos ponen en común todos sus intereses digamos los grandes sectores del poder económico pero los grandes grandes no los medianos el foro de Davos en su última en su última reunión abordó todas estas cuestiones abordó la cuestión de la energía del agotamiento de la energía abordó la cuestión del declive de los minerales abordó la cuestión del cambio climático como el problema central de nuestro tiempo y el foro de Davos hablaba también y hacía mención a los estudios que están haciendo la OTAN el ejército de Francia el ejército de Estados Unidos en donde el estudio de todos estos estamentos militares vienen a plantear que este declive de la energía que este cambio climático se convierte en un verdadero multiplicador de las amenazas y se postulan ellos mismos los ejércitos como los verdaderos especialistas del caos es decir quienes van a estar preparados al servicio de los intereses dominantes para gestionar lo que se pueda producir hablan en concreto de las migraciones masivas o hablan en concreto de las revueltas o tensiones sociales que se puedan producir en los países cuando la gente más vulnerable o más empobrecida se va quedando pues en una situación más precaria claro lo que sorprende es que el foro de Davos y los ejércitos estén haciendo esto y los partidos políticos y las organizaciones emancipadoras de las izquierdas estén a por uvas o sea es impresionante a mí vamos no es que me parezca impresionante es que me parece absolutamente indignante e irresponsable que en este momento no forme parte del cuerpo central de la agenda y que estemos teniendo todavía el problema de afrontar muchos de estos procesos y que no formen parte digamos de las preocupaciones centrales esta crisis ecológica tiene mucho que ver con la profundización de las desigualdades en todos los ejes de dominación hablamos de profundización en el eje de desigualdades en términos de clase en términos de procedencia y retomaremos luego por su importancia en términos de género ¿por qué decimos en términos de clase? pues porque se están profundizando las desigualdades de una forma brutal entre sectores enriquecidos y sectores empobrecidos siempre lo habíamos tenido claro cuando hablábamos de las relaciones norte-sur norte-global sur-global es verdad que lo teníamos claro pensando sobre todo en la renta per cápita o pensando en los valores monetarios si pensamos en cuestiones territoriales esa tensión es también clarísima si toda la población del planeta viviera ahora mismo materialmente me estoy refiriendo en cuanto a uso de tierra materiales y energía como la media de una persona del estado español nos harían falta aproximadamente tres planetas casi tres planetas como la media de una persona danesa nos harían falta cinco como la media de una persona de Estados Unidos seis como la media de una persona de Kuwait doce planetas y tenemos uno y parcialmente agotado luego es obvio que para que haya sectores que viven como si hubieran los recursos de cinco planetas tiene que haber una extracción tiene que haber un despojo de todos esos recursos de otros territorios donde las personas que viven en ellos se quedan sin él ¿no? voy a ser muy provocadora si miramos la realidad material de nuestro modelo económico en este momento yo diría que es puro fascismo y diría que es puro fascismo creo que lo diría rigurosamente cuando vamos de hecho es Boaventura Sousa Santos quien suele utilizar más el término fascismo territorial cuando Hitler teorizaba en el tercer Reich la invasión de otros países decía la raza aria superior y su superioridad la legitima para invadir otros países y exterminar a las personas que viven en ellos porque por ser superior requiere un mayor espacio vital pues bien dejemos hablar de espacio vital y hablemos de huella ecológica y lo que sucede es que el sostenimiento de las formas de vida materiales de algunos sectores de privilegio a través de reglas como las de la OMC como las leyes que se encarga de imponer la Unión Europea como las que de alguna manera se están poniendo en todos esos organismos supranacionales lo que hacen es legitimar que por la vía de la guerra y por la vía del capital muchos otros territorios se han invadido si su gente expulsada la mal llamada crisis de refugiados es una muestra de ese proceso es una muestra de cómo personas que viven en algunos territorios por las guerras por la pura pérdida de hábitat en muchas ocasiones se ven obligados a salir de ellos en Siria hay una guerra que tiene mucho que ver con el acaparamiento de recursos energéticos y hay un proceso de expulsión de la gente del campo a las ciudades porque el cambio climático ha agravado las sequías habituales y ha dejado sin hábitat sin posibilidad de vida a las personas que vivían allí esas personas salen a otros países normalmente a los países de alrededor y unas pocas las más privilegiadas paradójicamente emprenden el viaje a través del Mediterráneo bueno las que llegan se encuentran con las fronteras pero el problema es que esas fronteras se abren y se cierran todos los días para que entre la energía los alimentos o la pesca que vienen de esos territorios es decir que se sostenga esa Europa y otros territorios enriquecidos bunkerizada requiere que haya ejércitos en estos otros países requiere que haya intereses comerciales que extraen los recursos los traen a los centros de privilegio y de alguna manera sostienen esos estilos de vida bien es verdad que dentro de los centros de privilegio también existen enormes desigualdades y nos estamos encontrando como hay ha crecido enormemente la masa de personas excluidas por ejemplo dentro de nuestro país como hay personas paradas de larga duración que es un drama en un mundo y en un modelo en el que solamente el trabajo te proporciona la renta para poder satisfacer las necesidades pero como hay también incluso personas que tienen empleo y siguen siendo pobres porque las propias condiciones laborales ya no te garantizan ni te libran de la precariedad y la pobreza las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza es decir la tensión y la expulsión que se marca con quienes están fuera de nuestras fronteras tiene también sus propias fronteras simbólicas dentro y cada vez hay más personas que son expulsadas fuera del foco del privilegio por más que quienes estén en el centro del foco de privilegio se pongan el carnet de identidad se envuelvan en banderas de todo tipo y digan que el peligro son los que están fuera de las otras vallas la realidad es que muchas de las personas que hoy están siendo seducidas por discursos xenófobos tampoco caben si el modelo es ese la realidad es que muchas de las personas que están siendo seducidas por esos discursos xenófobos su vida y su bienestar le importa un carajo a quienes están prometiendo que a través del freno a las personas extranjeras y por cierto también el freno al feminismo se van a poder resolver los problemas que tenemos en el momento actual y la tercera vía digamos de desigualdad a la que yo me quería referir es a la que se produce por criterios de género digamos que la crisis de cuidados esa tensión estructural a la que nos referíamos antes no es una crisis que haya nacido con la crisis económica era previa a la propia crisis cuando la economía crecía crecía y crecía a partir del pelotazo urbanístico crecía la crisis de cuidados al igual que crecía obviamente la crisis ecológica pero es una crisis que tiene una importancia fundamental ¿por qué decimos que hay una crisis o hay una tensión? bueno pues porque las mujeres en casi todos los lugares sobre todo en los lugares más privilegiados hemos protagonizado un proceso que lo hemos hecho con todo el derecho y con cierto éxito a pesar de brechas salariales y a pesar de techos de cristal y ha sido el proceso de pasar del mundo de lo privado del mundo doméstico al mundo de lo público que es prácticamente el único que te reconoce derechos sociales y económicos plenos el hecho de tener un salario que te permite emanciparte digamos de lo que tienes en casa o digamos del servicio familiar obligatorio por así decir bueno ese proceso que se ha dado digo con cierto éxito no ha ido acompañado del proceso contrario es decir las mujeres han salido al mundo laboral pero mayoritariamente los hombres no han hecho el camino de entrar en los hogares para coger la parte proporcional de tareas de cuidados que les tocaba hacer y eso ha hecho que haya menos tiempo para hacerlas con lo que ha aparecido un fenómeno una tensión estructural sobre cómo poder mantener la vida digo las tareas imprescindibles porque se puede no pasar el polvo y muchas cosas más me refiero a las que tienen que ver directamente con un mínimo trabajo doméstico y de cuidado de los cuerpos vulnerables que es civilizatorio bueno pues queda menos tiempo para hacerlo y han aparecido lo que la sociología feminista ha denominado tantas veces las dobles y triples jornadas generando muchas veces sobre todo en las ciudades mujeres hambrientas de tiempo que corren intentando llegar a todas partes resolviendo los problemas pero lo que sucede es que además se han producido transformaciones estructurales que han hecho que esos cambios que se daban en el marco ese menos tiempo que había para cuidar se haya visto acompañado de una necesidad de mucho más tiempo de trabajo de cuidados ¿por qué? pues porque se han cambiado se han invertido en las pirámides demográficas tenemos muchísimas más personas envejecidas hace que hace unas décadas y con muchas menos personas jóvenes para poder atenderlas esa pirámide demográfica ha cambiado totalmente hay muchas personas mayores que cuidar y la pirámide demográfica insisto ha cambiado yo os voy a poner un ejemplo que siempre pongo el mismo porque es el que me pilla más cerca que es el mío mismo el mío mismamente ¿no? yo vengo de una familia donde somos cinco hermanos y hermanas mi padre murió cuando éramos pequeños y resulta que tenemos ahora mismo una madre de la que tienes que estar pendiente somos cinco hermanos y hermanas a ocuparnos de una madre pero de nosotros cinco solamente tres han tenido un hijo o hija uno en mi caso por ejemplo yo no convivo con el padre de mi hija el padre de mi hija tiene pareja yo tengo pareja ella se ha criado con los dos lo cual quiere decir que bajo la lógica patriarcal a ella le tocaría cargar con cuatro y algún trozo de algún tío de los que no tienen o sea lo que quiero decir es que dejado a la lógica patriarcal y mi caso no es un caso aislado ha cambiado radicalmente incluso imponiéndose lo que le gustaría al Bolsonaro este que es imponer el cuento de la criada y encerrar a todas las mujeres a cuidar en casa no da para ello es decir tenemos un problema importante y no solamente un problema de aumento de la población mayor y de cambio en la pirámide demográfica sino que además las ciudades sobre todo las ciudades han evolucionado de una forma que ha puesto muy poco en el centro la vida digamos que las ciudades han crecido enormemente y las distancias que hay que recorrer para atender las diferentes dimensiones de la vida son brutales a veces hasta en otro municipio tú puedes tener tu empleo en un lugar vivir en otro muy lejano tener que cuidar a tu padre o a tu madre en un lugar todavía más lejano y todos esos caminos hay que hacerlos cotidianamente requiriendo no solamente más energía fósil sino también mucho más tiempo incluso el trabajo de supervisión por ejemplo para el juego de niños y niñas yo he jugado sola en la calle pero en Madrid por ejemplo las criaturas ya no juegan solas en la calle para poder salir a jugar en un parque o en la calle hace falta tiempo de una persona adulta que esté controlando el juego de las criaturas o la precariedad tenemos trabajos precarios donde hay miedo a plantarle cara a quien te emplea y a decirle oye mira además de trabajar aquí tengo otras muchas cosas que atender es decir todos esos factores hacen que habiendo menos tiempo de trabajo para cuidar sin embargo haya muchísimas más necesidades de tiempo de trabajo bueno pues digamos que ha habido como dos maneras de afrontar esta crisis de cuidados una es lo que se ha llamado transferencia general de cuidados generacional de cuidados perdón que es la aparición de toda esa vamos ese ejército de abuelas esclavas que de alguna manera vuelven a tener que invertir una cantidad enorme de tiempo de trabajo en poder ayudar a sus hijos e hijas con el cuidado de las criaturas y una segunda forma que es un mecanismo de mercado que es el que hace que algunas familias vale no yo iba a seguir en la intimidad que algunas familias tengan la posibilidad de contratar a mayoritariamente mujeres para hacer parte de esos trabajos en lo que se llama empleo doméstico o empleo de cuidados en los trabajos menos protegidos peor pagados y más despreciados de toda la escala laboral es decir son trabajos que se considera que puede hacer cualquiera y habréis oído muchas veces que para limpiar culos o que para fregar vale cualquiera despreciando la complejidad de tareas que hay que hacer cuando se cuida sobre todo cuando se está cuidando personas en el momento digamos último de la vida donde hay que supervisar medicaciones a veces poner sondas atender a personas que muchas veces no quieren ni comer ni dejarse lavar atender a personas que además del desgaste físico porque hay que mover kilos levantando y bajando tiene también un enorme desgaste digamos emocional si alguna de las personas que estáis aquí habéis tenido que atender y cuidar directamente a una persona con Alzheimer o demencia senil sabéis muy bien de qué es de lo que estamos hablando es decir esos trabajos son costosos requieren preparación son costosos materialmente requieren esfuerzo son emocionalmente intensos y de alguna manera son trabajos sin embargo absolutamente despreciados es decir se ha generado una especie de lumpen proletariado femenino que se ocupa de sostener la vida en un sistema que sin embargo como veíamos anteriormente la ataca porque va en contra de ella bueno pues si ahora mismo aquí pintáramos pusiéramos un mapa del mundo y pintáramos las flechas de procedencia de muchas de las mujeres que hoy están cuidando en residencias o como empleadas domésticas veríamos que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen nuestras economías es decir si la valla tampoco dejara entrar a las mujeres que cuidan en este momento nos encontraríamos también con un enorme problema es decir las economías ricas parasitan a las economías más pobres en términos de codependencia y en términos de interdependencia esa transferencia económica de trabajo de cuidados es lo que el feminismo ha denominado cadenas transnacionales de cuidados porque las mujeres que vienen aquí a cuidar dejan descubierto también su propio de trabajo en sus sociedades patriarcales de origen donde son otras mujeres o de la familia o del vecindario las que tienen que invertir tiempo para atender a quienes ellas dejaron allí por tanto esas cadenas transnacionales de cuidados se ocupan de que esa reproducción cotidiana y generacional de la vida siga funcionando siga operando en un sistema que les es absolutamente hostil y siga funcionando sobre todo sobre los hombros de las mujeres sobre todo sobre los hombros femeninos bueno nos tenemos que preguntar cómo es posible cómo es posible que hayamos podido construir un modelo que le ha dado la espalda digamos a la vida de esta manera y en el caso de la cultura occidental yo me voy a centrar en la cultura occidental porque es donde estamos y es donde nos toca trabajarnos las cosas nos tenemos que ir atrás en el tiempo para entender cómo se han configurado una serie de mitos y una serie de creencias que hacen que se sostenga este modelo que hacen que tengamos una manera de mirar el mundo y de construir las relaciones que directamente va en contra de nosotras mismas y de nuestra supervivencia bueno pues nos vamos a ir lejos yo no sé si os acordáis cuando estudiábamos a Platón en la escuela Platón dividía el mundo en dos grandes grupos decía el mundo se divide entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas en el mundo de las cosas Platón situaba todo aquello que moría que se pudría que corrompía o que cambiaba todas las cosas de la materia él decía en el mundo de las cosas están los cuerpos de las personas los árboles los animales las plantas y también las montañas o los ríos que cambian aunque cambien más despacio por contra en el mundo de las ideas estaba ese alma inmaterial estaba en el mundo de las ideas la capacidad de nombrar la capacidad de pensar y pensaba Platón que ese alma es el mundo de las ideas era el que te otorgaba la verdadera condición humana es decir que el cuerpo era como el soporte accidental mortal y corruptible en el que de vez en cuando se instalaba un alma que era lo que era inmortal y que lo que se mantenía en el tiempo bueno esto parece que es pura filosofía y dices bueno tampoco va muy lejos pero sin embargo toma cuerpo y naturaleza política muy pronto en la sociedad occidental os acordáis cuando estudiábamos la Atenas democrática el nacimiento de la democracia en la sociedad ateniense un momento del que hemos aprendido mucho y tenemos que seguir aprendiendo y ese momento fundacional de la democracia ateniense bebe directamente de esa estructura dual que había anunciado Platón y otros filósofos en el momento de mayor apogeo de la democracia en Atenas en Atenas vivían aproximadamente unos 34.000 ciudadanos ciudadanos hombres que iban al ágora que debatían sobre la vida en común que debatían y digamos discutían unos con otros que aprendían filosofaban y finalmente fruto de todos aquellos debates pues llegaban a algunos acuerdos y enunciaban y enunciaban las leyes que organizaban la vida en común en torno a lo que ellos definían como el interés general bueno en aquel momento en Atenas había también 160.000 esclavos y esclavas esclavos y esclavas que no iban al ágora que no debatían sobre la vida en común que se ocupaban básicamente de cultivar pescar sacar minerales del suelo fabricar y construir los edificios en donde se debatía la vida en común es decir se ocupaban de interactuar con la naturaleza para mantener y obtener todo lo que se necesitaba para estar vivo los ciudadanos y ellos también esclavos y esclavas aunque obviamente en peores condiciones pero es de suponer también que además de 34.000 ciudadanos y 160.000 esclavos y esclavas hubiera aproximadamente unas 34.000 esposas de ciudadanos que tampoco eran ciudadanas que tampoco iban al ágora que tampoco debatían sobre la vida en común ni participaban en la elaboración de las leyes que se ocupaban en un espacio separado del espacio político en el espacio doméstico se ocupaban de garantizar la reproducción cotidiana de la vida de toda la gente que estaba allí incluida la de los ciudadanos parían hijos e hijas de los ciudadanos y se ocupaban del cuidado digamos de ese espacio doméstico familiar entendida la familia como una familia extensa ¿por qué traigo aquí esto? porque el sujeto político que se conforma ya en aquel momento que cristaliza a lo largo de toda la historia en occidente que se convierte en el sujeto político protagonista de la ilustración y protagonista del momento actual es un sujeto político que nace desarraigado y descorporeizado es un sujeto político que se desgaja de la obligación de cuidar y de la experiencia de interactuar con la naturaleza y sus límites y lo que hace es debatir y organizar las leyes en torno a un interés general que no ha considerado ni la vulnerabilidad de los cuerpos ni la necesidad del cuidado ni los límites físicos que tiene el planeta con los que hay que inevitablemente bregar es un sujeto político abstracto desconectado de las vidas cotidianas que establece las leyes y organiza la vida en común sin tener ningún tipo de experiencia de lo que cuesta sostener la vida en el enfoque que hacíamos al principio bueno es obvio que muy pocas personas pueden vivir como si no tuvieran cuerpo y como si no hubiera nadie de quien ocuparse incluso sin ocuparse de ellas mismas porque hasta su alimentación o el aseo de su ropa recae en otra gente pero el problema que tenemos es que ese se ha erigido como si fuera el sujeto universal las leyes la economía están organizadas como si ese fuéramos todas las personas y para que ese sujeto sea el universal sigue haciendo falta que en otros espacios subordinados escondidos e invisibilizados haya territorios haya personas haya sujetos haya otras especies que sean las que se ocupan de mantener esas condiciones situaciones básicas de vida independientemente de lo que pasa en el espacio público por eso el modelo que nace el modelo patriarcal es un modelo cuya esencia es haber albergado la fantasía de poder ser individual de poder mantenerte separado de la tierra separado y desresponsabilizado de los cuerpos de otras personas e incluso desresponsabilizado del cuerpo tuyo porque hay otros sujetos que en esa situación de subalternidad y de inferioridad se ocupan de sostener la vida por eso decimos que la sociedad patriarcal occidental aprende a mirar a la naturaleza y a los cuerpos desde la exterioridad como si no fuera con ellos desde la superioridad dándole mayor valor a sus propias vidas y desde la instrumentalidad es decir utilizando todas esas vidas al servicio de lo que se considera superior de lo que se considera prioritario que ese sujeto abstracto esa forma de organizar la política toma cuerpo también en la economía de una forma tremenda es decir aterriza en el modelo económico en el modelo económico actual de una forma brutal estableciendo también nociones abstractas de lo que se llama el homo economicus ese sujeto que concurre cada día a los mercados a luchar y a pelear con otros a competir con otros en su propio beneficio articulando la especie una idea como dice Amaya Pérez Orozco de que un trabajador me refiero a quien tiene empleo es una especie de champiñón que brota cada día en su puesto de trabajo como si nadie lo hubiera parido como si nadie lo hubiera cuidado y como si nadie reprodujera cada día cuando sale cansado digamos su vida para que al día siguiente pueda volver al puesto de trabajo ese homo economicus desgajado de todo no existe para que pueda existir economía hace falta radicalmente todo ese trabajo reproductivo que se realiza en una esfera invisible y porque es invisible lo reproductivo dentro de la esfera económica porque nuestra economía ha reducido el concepto de valor al concepto de precio dentro de nuestro modelo económico se considera que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un número monetario problemas miles tiene esto cuánto vale el ciclo del agua cuánto vale la capa de ozono cuánto vale la fotosíntesis cuánto vale la posibilidad de vivir una vejez que merezca la pena vivirse cuánto vale lo que hacen las llamadas amas de casa estando disponibles 24 horas al día y 365 días al año dentro de sus casas durante 50 años todo eso que no tiene reflejo en las cuentas económicas no tiene valor dentro de nuestro sistema económico y como no tiene valor ni es mirado ni es considerado y claro con este concepto de valor hemos acuñado un concepto de producción que es absolutamente nefasto si solamente tiene valor aquello a lo que se le puede poner precio llamamos producción solo a lo que se hace en la esfera mercantil que hace crecer la economía llamamos producción solo a aquello que se hace en el espacio económico llamado económico porque los hogares también son lugares de producción económica aquel espacio llamado económico en el que ese trabajo hace crecer la economía esto tiene problemas también múltiples porque al llamar producción solo a lo que hace crecer la economía y además valorar como productivo y valorar como deseable solo lo que hace crecer esos agregados monetarios como sociedad dejamos de preguntarnos por qué es lo que hace crecer la economía dentro de nuestro modelo económico llamamos producir a fabricar armamento y llamamos producir a cultivar calabacines digamos que ambas producciones en términos económicos de la economía convencional se miden exclusivamente en euros es decir tanta producción da la fabricación de bombas tanta producción da el cultivo del calabacín pero claro cuando nos vamos a hablar y a considerar esas producciones desde el punto de vista de las necesidades humanas es bien diferente es obvio que el uso de lo producido en el caso del armamento no sirve para satisfacer necesidades humanas más bien lo impide mientras que el uso de lo producido cuando estamos hablando del cultivo directamente satisface una necesidad directa que es la alimentación como ambas producciones se miden solamente en euros dejamos colectivamente de preguntarnos por cuál es la naturaleza de esa producción y dejamos por tanto de ser capaces de distinguir cuáles son las producciones que nos acarician y cuáles son las que nos aplastan y eso termina asentando una especie de lógica sacrificial puesto que lo valorado es el dinero puesto que lo importante es que la economía crezca todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca la economía merece la pena sacrificar las condiciones laborales con tal de que crezca la economía merece la pena destruir los últimos trozos de territorio fértil con tal de que crezca la economía merece la pena encarcelar gente antisistema porque son un riesgo para el sistema económico todo merece la pena no sé si leísteis ayer las declaraciones del Fondo Monetario Internacional con Cristín Lagara a la cabeza que decía que el mayor riesgo que hay ahora mismo para la recuperación económica en nuestro país es que se echen atrás todo el marco de reformas que se ha generado es decir el mayor riesgo para la economía es que la gente tenga unas opciones de vida digna y seguras es decir cuando tenemos un modelo económico en el que se arriesga digamos su permanencia cuando las personas que viven bajo su dominio viven bien tenemos un importante problema no el sistema económico sino nosotras si no somos capaces de derogarlo por tanto podemos decir que el sistema económico capitalista funciona en este momento podríamos caracterizarlo con la metáfora de Uniceberg sabemos que en Uniceberg la parte más pequeñita es la que vemos es la que flota por encima del agua en el iceberg de la economía está todo lo que se compra y se vende el salario está todo lo que tiene precio todo lo que cuenta dentro del modelo económico pero por debajo con un tamaño mucho más grande y haciendo que flote lo que hay arriba se encuentra la extracción de cantidades ingentes de minerales de la corteza terrestre se encuentra la alteración de los ritmos de los procesos naturales que permiten que se regenere digamos la riqueza y la vida y se encuentra la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que realizan mayoritariamente mujeres dentro de los hogares y que lo que hacen es fabricar tiempo para que muchos hombres y algunas mujeres lo liberen y lo pongan al servicio del mercado es decir dentro de esa parte oculta se fabrican o se obtienen las materias primas que no son sino naturaleza y una materia prima muy esencial que es la mano de obra que no es más que tiempo de vida de personas tiempo de vida de personas que no han sido a priori fabricadas para ser compradas o vendidas no son mercancías han sido paridas para tener otros tipos de vida completamente diferentes por eso lo que decía Lorea al principio es fundamental lo de arriba no se sostiene sin lo de abajo y cuando el movimiento feminista coloca la huelga productiva la huelga reproductiva la huelga de cuidados y la huelga de consumo como ejes centrales está tocando tres patas vertebrales del sistema el modelo económico que tenemos dentro de este marco cultural es patriarcal no se puede sostener si no se explota el trabajo gratis de las mujeres en los hogares es un modelo ecocida no se puede sostener tal cual funciona hoy si no destruye la naturaleza es un modelo injusto simplemente por ser capitalista y es un modelo colonial porque se construye digamos sobre otros territorios y sobre las personas que viven en ellos por ello cuando el programa del argumentario de la huelga enfocaba la cuestión de las migrantes la cuestión de las mujeres racializadas la cuestión del consumo porque de no reducir el consumo es imposible mantener una relación de sororidad y de solidaridad internacional con las mujeres que viven en otros lugares y la cuestión de la reproducción lo que están haciendo es poner en el centro la vida bueno pues cómo salir de esta situación cómo poder darle la vuelta a la situación que tenemos y lo decimos de una forma que suena muy bonita y es mucho más difícil de hacer se trata de desbancar los mercados como epicentro del modelo social y sustituirlo por un modelo que ponga en el centro la vida mucho más fácil de decir que de hacer vamos en la lógica radicalmente contraria hoy ayer salía el último informe del IPCC sobre los datos de cambio climático y ya lo que decía era que quedan aproximadamente 12 años para poder frenar los efectos más desastrosos del calentamiento global se lleva advirtiendo desde hace 50-60 años tenemos un problema con las materias primas de nuevo vuelve a subir el precio del petróleo hasta que pegue otro petardazo la economía vuelva a bajar pero estamos en esa escalada en este pico de tijeras del declive del petróleo vemos cómo algunos de los movimientos de ultraderecha que están surgiendo se apuntalan también sobre un discurso tremendamente patriarcal que criminaliza a las mujeres que las estigmatiza y que vuelve a intentar colocarlas donde deben de estar es decir dentro de los hogares ocupándose de sostener la vida en este sistema que la ataca y además en un modelo que es racista es decir poner en el centro la vida significa preguntarnos cómo nos vamos a organizar para en el contexto real que tenemos poder garantizar la supervivencia digna de las mayorías sociales y esto significa hacer una disputa en la hegemonía económica una disputa en la hegemonía política y en la cultural en la económica no me voy a entretener mucho os voy a decir por qué no me voy a entretener mucho porque en realidad es donde hay más cosas elaboradas y más propuesta generalizada como diréis pero cuál os voy a decir que hay un libro que se llama La gran encrucijada que está colgado en internet en abierto donde hicimos un grupo de personas el esfuerzo de hacer toda una batería de propuestas en casi todos los ámbitos de la economía agricultura transporte el modelo de ciudad en industria para ver cómo podría darse la vuelta en el modelo energético para ver cómo se podría dar la vuelta es decir no es cierto que no hay alternativa es verdad que no hay una hoja de ruta diseñada pero hay camino para poder hacerlo además no solamente es eso en lo institucional sino que está creciendo con muchísima fuerza todo lo que llamamos las iniciativas de economía social y solidaria que de forma minoritaria y sin casi apoyo institucional están componiendo toda otra manera de organizar la economía a partir de empresas de trabajo asociado a partir de cooperativas por ejemplo energéticas como Soma Energía a partir de entidades que trabajan en torno a las finanzas éticas y que hacen una banca alternativa a través de medios de comunicación alternativos que cuentan las cosas de otra manera entre esa autoorganización y esa posibilidad de transformar lo estructural tenemos camino para poder recorrer no es cierto que no haya alternativa por tanto el campo de trabajo lo tenemos en la disputa de la hegemonía política y yo no me refiero solamente a lo de asaltar las instituciones ojo a mí no me da igual quién gobierne me parece importantísimo que gobierne gente decente y que tenga estas cosas claras pero lo que hemos visto con las llegadas de algunas personas próximas a las instituciones es que la institución no es neoliberal solo porque haya neoliberales que gobiernen sino que la propia institución tiene procedimientos tiene formas organizativas y tiene una serie de límites que es necesario cambiar y que para cambiarlos requieren desobediencia institucional desobediencia institucional que es imposible hacer si no hay mayorías organizadas en la calle que quieran y deseen estos cambios y que presionen para que se hagan por tanto para mí la disputa de la hegemonía política está en el movimiento feminista en el movimiento ecologista en las asociaciones de padres y madres de alumnos en los grupos de personas que se reúnen con las vamos con las motivaciones más extrañas la clave en este momento para mí es no estar sola estar articulada en algún lugar y tener una enorme generosidad para poder articularse con otras yo creo que un problema que tenemos ahora mismo en mi opinión es que tenemos unos egos en la política y en los movimientos sociales unos egos mayoritariamente patriarcales que son para hacerse los ver que son para hacerse los ver y que necesitan ser completamente transformados porque en este momento están generando unos problemas verdaderamente enormes por último vamos a la disputa de la hegemonía cultural necesitamos construir una idea de bienestar una idea de libertad una idea de seguridad que sean completamente alternativas a las que tenemos en el momento actual y digo completamente alternativas porque la falta por ejemplo el miedo a no tener empleo el miedo a no tener seguridad el miedo como discurso está metiéndonos en una situación verdaderamente comprometida en una situación donde hay muchas personas que se sienten solas que sienten incertidumbre que ven como se precarizan que no encuentran tanta digamos tanto apoyo no encuentran tanta posibilidad de articularse en gente que quiere transformaciones desde la justicia sino en otros sectores que les están prometiendo yo voy a cuidar de ti cuando eche a todos estos que sobran y que son los que están generando el problema si a una persona que no puede pagar la bombona del butano llegan antes las personas que tienen discursos marcadamente fascistas o excluyentes que las mayorías sociales organizadas estamos perdidos por tanto desde mi punto de vista articularnos y hacer esto que dice el feminismo de que lo personal es político y que por ejemplo ha hecho también la plataforma de afectados por los desahucios que lo mismo hace propuestas en Europa que te hace propuestas para cambios de leyes en el parlamento en el parlamento español que hace scratches pero que no se olvida de ponerse en la puerta de la casa de una persona que va a ser desahuciada que tiene nombres y apellidos y le dice mira de tu casa no te echan mientras yo esté aquí es decir ese sentirse acompañado ese sentirse parte de una comunidad es absolutamente crucial para combatir la vacuna de los fascismos que siempre se extiende nace desde arriba pero se extiende por abajo con cargo al miedo termino planteando una reflexión que he compartido muchísimo y que me parece que me parece que es importante compartir porque a mí me removió mucho y espero que a vosotras también os sirva porque creo que expresa bien este proceso del cuidado de la vida si recordáis cuando se configuró la declaración de los derechos humanos en 1948 el primer artículo decía algo parecido dice esto todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón deben vivir fraternalmente los unos con los otros bueno si esta declaración de los derechos humanos la hiciéramos desde una perspectiva ecofeminista yo creo que debería decir algo parecido a esto todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad enorme de atenciones de cuidados y de afectos que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir en caso de recibirlos llegaremos a estar dotados de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros conscientes de que habitamos un planeta con límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estaremos obligados a conservar bueno pues muchas gracias bueno muchas gracias ha sido un placer creo que se os veía en la cara disfrutar a todas y a todos bueno después de una vez planteada toda esta problemática alrededor de la crisis de los cuidados queríamos abrir el debate para de manera colectiva empezar a trabajar en torno a las estrategias para la visibilización de los cuidados la visibilización y la revalorización del trabajo reproductivo así que vamos a abrir el micro yo sí pero lo tiene hola 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 sí bueno a mí me parece que dentro de los cuidados viendo que la familia es una sucursal del patriarcado y todo esto sacar los cuidados de la familia parece una cosa interesante y a demandar ya por otro lado dotar de derechos laborales a a las personas que hacen esos cuidados de manera retribuida y que están todavía pues también me parece muy de demandar y ya una cosa clara pero toda esa cadena transnacional de mujeres de tal se podría romper en algún eslabón no sé las migrantes trabajadoras domésticas internas serán eso parece que va a seguir por los siglos de los siglos me da a mí la impresión si hay más para no comerme yo todo el tiempo no sé que si hubiera más preguntas para no comerme yo todo el tiempo pero bueno lo contesto lo contesto si bueno si yo creo que el tema de cómo poder cómo poder abordarlo tiene su tiene su complejidad cómo poder abordar el trabajo de cuidados yo el el caso concreto más directo que conozco fue lo que hicieron en la diputación digo por trasladarlo al terreno de política pública lo que hicieron en la diputación de Guipuzcoa en el periodo de gobierno anterior donde había una mujer la directora del área de igualdad era una mujer feminista que trabajó además con todo el entorno asociativo y con todas las redes de mujeres migrantes o sea no he dicho antes porque no tenía tiempo para hacerlo que dentro de los movimientos por ejemplo neosindicales más cañeros que hay ahora mismo nos encontramos con que alrededor del trabajo doméstico es la bomba es decir las kelis en el tema de turismo pero por ejemplo las redes de mujeres migrantes que han conformado estructuras digo neosindicales porque los sindicatos al uso mayoritarios han pasado de ellas toda la vida vamos totalmente y ellas mismas han compuesto sus propias formas de organizarse incluso algunos sindicatos se están viendo ahora obligados a seguir detrás de ellas a ver si las pueden coger bueno pues trabajaron todos esos colectivos entonces lo que salía eran varias cosas en primer lugar la necesidad efectivamente de que haya forma de sacar el trabajo de cuidados de la familia porque muchas mujeres sino que no desean cuidar dentro de la familia no tienen posibilidad de hacerlo porque las reglas y el digamos el orden y las relaciones que hay de subordinación son las que son entonces ellas trabajaron con el área de hacienda y con el de servicios sociales y lo que hicieron fue en primer lugar conseguir cambios legislativos para que cuando está cubierto con servicios públicos los servicios públicos no puedan contratar a empresas que mercadean y son verdaderas piratas con muchas mujeres que están contratando en unas condiciones tremendas sin ningún tipo de seguridad o sea se obligó a tener unas cláusulas de contratación determinadas que bueno os podéis imaginar el revuelo que montó porque iba a arruinar completamente el negocio de todas estas de todas estas empresas por otro lado iniciaron una línea de trabajo para ayudar a montar cooperativas de personas trabajadoras es decir hacer que todas esas empleadas domésticas que estaban sueltas de alguna manera se organizaran ayudarlas a llevar esos procesos y conformaran sus propias empresas bajo la fórmula cooperativa que pudieran ser contratadas digamos también por las administraciones públicas que esto es clave para poder tener unos salarios que sean razonables y también paradójicamente para que se incorporen hombres al trabajo de cuidados porque lo que es evidente es que si el trabajo de cuidados estuviera bien visto fuera valorado y estuviera bien pagado muchos tíos querrían hacerlo eso es evidente entonces fueron trabajando un poco en esa línea pero a la vez constataron que hay mujeres que quieren cuidar dentro de lo doméstico y que hay mucho que trabajar por ese sentido del deber y de culpa pues la necesidad de muchas personas de estar dentro de la casa porque sienten que abandonan cuando salen o meten a otra persona diferente a cuidar y entonces lo que también estuvieron trabajando fue las condiciones de las cuidadoras que estaban cuidando en el ámbito familiar hicieron cambios importantes no sé si sabéis que la ley de dependencia contempla una especie de paguita que recibe digamos la persona que cuida en casa ellos lo que estuvieron trabajando fue para que la vamos para que esa paga digamos fuera razonable y articular las posibilidades de que las personas tengan la capacidad de elegir es decir ahí se fueron moviendo y lo planteo porque tropezaron con ese problema y es que tenemos que tener en cuenta que hay mujeres que quieren cuidar dentro de la casa y también tenemos que ver cómo velar por las condiciones en las que estas mujeres están cuidando dicho esto ellas fueron con todo el tema de cuidados fundamentalmente a mayores con los que trabajaron pero se han ido estableciendo también propuestas en otros ámbitos por ejemplo los permisos de paternidad y maternidad intransferibles obligatorios y remunerados que es otro elemento que está ahí el tema de las regular o posibilitar excedencias con un sentido más amplio de las excedencias que tenemos en el momento actual teniendo en cuenta que hay también modelos de maternidad que quieren pasar más tiempo es complicado porque estamos hablando de un tema que no es mecánico que tiene también mucho que ver con los afectos entonces cómo garantizar que las mujeres que desarrollan que quieren modelos de maternidad más apegados durante los primeros años de crianza los puedan tener y que aquellas mujeres que hemos optado por tener modelos de maternidad menos apegado tengamos el respaldo público y el respaldo legal para no tener esa maternidad más apegada digamos que hace falta un ejercicio de creatividad que no caiga en el error de considerar que las formas de cuidar y los modos de atenderla son hegemónicos que hay una maternidad normativa o una forma de cuidar mayores en la familia normativa sino que hay formas de afrontar esto tantas casi o al menos muchas como mujeres y circunstancias existen y por tanto necesitamos esos servicios públicos y sociocomunitarios que no obliguen pero también una legislación laboral y un marco social que permita que haya mujeres que dediquen tiempo al trabajo de cuidado si lo quieren hacer cuando digo mujeres digo mujeres y hombres digo mujeres en este momento porque son las que lo hacen de forma no libre que lo puedan que lo puedan hacer yo creo que por ejemplo el libro no sé si conocéis el libro que ha hecho María Pazos hace poco es un libro que aporta un montón de propuestas que yo creo que están fenomenal propuestas algunas de ellas en discusión con otros modelos de maternidad que yo creo que también tienen un montón de cosas a considerar y que son importantes tener en cuenta y que fruto de esos diálogos tenemos que buscar una forma de atender los cuidados que sea corresponsable entre hombres mujeres e instituciones y que pueda ser atendida y respondida desde luego por servicios públicos y sociocomunitarios lo cual significa impuestos y todo este todo esto que lo rodea y que suele generar tanto problema ¿alguna pregunta más? voy a servir la pregunta bueno gracias por la charla si podías desarrollar un poco lo que es el concepto de crecimiento porque creo que correjeme si me equivoco digamos una alternativa una vida alternativa a las tesis del crecimiento económico igual a las responsabilidades que tienen enriquecimiento sus virtudes sí a ver a ver yo quiero o sea primero quiero situarlo conceptualmente tal cual yo lo tal cual yo lo entiendo ¿no? porque espera lo voy a coger lo cojo así mejor bueno pues aterrizarlo conceptualmente o sea no pretendo ser yo la única que establezca conceptualmente lo que es el decrecimiento pero a veces me parece que hay confusiones cuando se habla de decrecimiento y es importante precisar conceptualmente muy bien a que nos referimos que es opcional y que no es opcional digamos que el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una opción es un dato lo que quiero decir con esto es que el hecho de que vamos a vivir con menos energía con menos minerales con menos cantidad de agua y con menos tierra fértil no es una opción que nos pueda gustar a las ecologistas sino que viene dada por el hecho de haber vivido como si hubiera cinco planetas en algunos sectores y que hemos sobrepasado los límites físicos por tanto la economía va a decrecer materialmente por las buenas o por las malas por las malas significa por una vía como esta que es a la que vamos derechitos como no hagamos algo por una vía fascista por las buenas es acometer procesos de transición que no tienen como muchas veces se dice por qué ser todos a la vez ni todos en el mismo momento ni son dependientes de que haya una especie de colaboración mundial para empezar a hacerlo se pueden ir construyendo y seguro que a todas nos vienen a la cabeza un montón de proyectos y un montón de colectivos que sabemos que están poniendo en marcha cosas que funcionan con una lógica distinta incluso en el propio corazón de la bestia es decir que ese proceso de decrecimiento por las buenas es a lo que se refieren algunas personas cuando hablan de la propuesta del decrecimiento pero me parece importante precisarla porque cuando se debate con ella y se dice no, no no me creo la tesis del crecimiento y dices bueno pues la propuesta que hacen los decrecentistas no te la creas y la discutimos pero que vas a vivir con menos energía y con menos materiales vamos tenlo por seguro lo digo porque muchas veces se contrapone a esa mirada digamos a ese decrecimiento justo se contraponen propuestas que son falsas soluciones propuestas neokeynesianas decimos por ejemplo os pongo algunas el coche eléctrico naturalmente que tenemos que electrificar el transporte naturalmente que necesitamos autobuses y transporte eléctrico pero lo que es implanteable es ir a un modelo de coche privado con coche eléctrico es decir si todo el coche motorizado de motor de combustión que hay ahora lo transformáramos en coche eléctrico solo el que hay ahora necesitaríamos el doble de las reservas de litio existentes y el 95% de las de platino y no tenemos el doble tenemos las que hay y además pretenden ser utilizadas para otras cosas luego apostando por una cosa que al principio nos parece buena que nos parece que está dentro del crecimiento verde apostamos por propuestas que de corte de facto se transforman en ecofascistas porque son ecológicas pero son viables solo para unos pocos y dejan a otros fuera por tanto cuando estamos hablando de decrecimiento lo primero es saber que vamos a decrecer sí o sí materialmente y lo segundo entonces vamos a las propuestas a las que tú te refieres que son las que se están haciendo desde algunos sectores del pensamiento crítico también dentro de la propia economía que dicen tratan de responder a la pregunta de cómo podemos construir vidas que merezcan la pena vivirse en un entorno en el que sí o sí vamos a utilizar menos energía menos materiales y que en el que el cambio climático va a dejar un menor espacio por así decir habitable y en ese campo es en el que se desarrollan muchísimas propuestas algunas de ellas que tienen que ver con cómo reconfigurar el metabolismo económico es decir cómo construir reconstruir las economías que es qué necesidades hay que satisfacer que es entonces lo que hace falta producir y por tanto cuáles son los trabajos socialmente necesarios que eso nos pone en otro marco completamente distinto económico cuáles son digamos los campos que tenemos que desarrollar cómo producir alimentos cercanos y de calidad cómo construir en torno a mercados cerca y circuitos cortos de comercialización cómo articularnos en lo local es decir todas esas herramientas que maneja el decrecimiento y luego las tesis de crecentistas abogan también mucho por el cambio digamos moral o cultural que necesitamos donde el principio de suficiencia es clave ¿qué es el principio de suficiencia? pues el aprender a vivir bien con menos y cuando digo aprender a vivir bien con menos no cometo el cinismo de plantear que la gente que vive en las periferias de un barrio urbano que las está pasando canotas y no puede pagar la luz tenga que aprender a vivir bien con menos me refiero a aprender a vivir bien con menos muchas personas que podemos mantener vidas muy decentes utilizando y cuando digo menos me refiero a menos energía menos materiales menos productos facturados pero sin embargo tener disponibilidad para tener más tiempo más relaciones es decir construir la vida de otro modo del modo que impacte de una forma completamente distinta sobre los recursos naturales que existen en ese sentido yo creo que todo lo que pone encima de la mesa las tesis del decrecimiento son muy claves aunque en general las tesis del decrecimiento que han sido puestas encima de la mesa sobre todo por hombres el tema del cuidado se les olvida completamente es decir los hombres decrecentistas cuando dicen necesitamos mucho tiempo para la vida mucho tiempo para tal se les olvida decir y también algo de tiempo para cuidar porque el problema que tiene todo el cambio de mirada a lo ecológico y al aterrizaje a las condiciones naturales es que a las condiciones materiales de existencia es que si no lo hacemos con una perspectiva feminista se corre el riesgo de que una buena parte de ese decrecimiento caiga sobre todo sobre el cuerpo de las mujeres y entonces como a eso no estamos dispuestas pues básicamente el tema de asumir y de corresponsabilizarse en el tema del cuidado tiene que ser también metido dentro de esas tesis decrecentistas hola muchas gracias por la charla ha sido muy interesante bueno por retomar un poco la cuestión de la corresponsabilidad en la crisis de los cuidados la corresponsabilidad entendía como conjunto social de hombres las mujeres las instituciones y las empresas mi pregunta es ¿sería útil o quizás desmesurado introducir como posible solución el concepto de paridad en los trabajos partiendo de unos méritos o capacidades profesionales? a ver le tendría que dar una vuelta yo es una cosa sobre la que no he sobre la que no he pensado yo soy bastante defensora por ejemplo de la paridad en la política independiente de la meritocracia porque creo que alcanzaremos un mundo plenamente igualitario el día que las mujeres tengamos derecho a tener el mismo número de mediocres que tienen ellos en las organizaciones políticas entonces me parece que la que la paridad es una forma de autovigilarnos para que no para que no suceda siempre lo que sucede es decir que las meritocrancias aunque sean compradas y pagadas en no sé qué universidades las tengan unos y y vayamos quedando las mujeres fuera en el marco de los trabajos tendría que darle una vuelta porque a mí el problema que tengo o el problema que tengo la reflexión que hacemos que hay que hacer aún más es que muchos de los trabajos empleos actuales tienen que ser repensados y probablemente reformulados es decir cuando pensamos en cuáles son las necesidades que tenemos que satisfacer cuáles son entonces las producciones necesarias y por tanto cuáles son los trabajos socialmente necesarios pues aunque sea muy duro decirlo en un momento en el que hay tanto paro nos damos cuenta de que es que hay trabajos que no solamente son socialmente innecesarios sino indeseables por mucho que las personas que realicen esos trabajos tengan que ser radicalmente protegidas para que en esos procesos de reestructuración no sufran y no caigan en la precariedad por tanto las paridades así en cualquier tipo de trabajo creo que hay que darle una buena vuelta a qué trabajos son los que necesitamos con los recursos además que tenemos luego yo creo que además otra clave esencial es reducir de una forma drástica el horario de trabajo es decir el reparto del empleo igual que el reparto que comporta tener cuerpo las obligaciones de ser especie o el trabajo de tener cuerpo tienen que ser repartidos dicho esto me parece una idea sugerente en este momento no te sabría dar una contestación precisa porque no lo he pensado pero sí que me parece que de hecho cuando se ponen en marcha medidas de discriminación positiva de algún modo lo que se intenta es poner en marcha medidas que favorezcan la paridad en trabajos digamos en donde hay una diferencia grande que por cierto esa paridad o esa discriminación positiva también tendríamos que mirarla en los trabajos que están fortísimamente feminizados como son por ejemplo los trabajos que tienen que ver con el cuidado creo que ligado al empleo y ligado a los trabajos socialmente necesarios ahí hay un campo interesante por explorar que te prometo que le daré alguna vuelta bueno yo no controlo mucho del mercado de trabajo pero con otras compañeras que sí que están ahí dándole vueltas le daremos alguna vuelta no sé si se ha pensado o se ha comentado pero a mí me surge de forma reiterada todavía la pregunta de vale está claro que las mujeres hemos salido al ámbito público pero cómo hacemos que el hombre se meta en el ámbito privado no he encontrado una respuesta no sé si hay una perfilada pero me parece que forma parte de una base hacia el camino hacia donde nos queremos dirigir gracias bueno es clave es clave lo que pasa que no hay o al menos yo no conozco ninguna fórmula que digas así se consigue yo creo que el feminismo es un camino claro es decir cuando el 8 de marzo del año pasado vamos vimos la explosión de gente que había en la calle y dentro de la explosión de gente que había en la calle el número de mujeres jovencísimas o sea yo en las asambleas en las que he estado he flipado no solamente con el número de mujeres sino con la fuerza con la formación con la capacidad o sea pero de mujeres de 13 14 15 años que de repente despiertan a la política a mí me cuesta pensar que esas mujeres no vayan a ir construyendo formas radicalmente distintas de vivir la maternidad de vivir el tema de los cuidados y demás como ha ido haciendo el movimiento feminista es decir yo creo que en los espacios donde hay mujeres feministas aunque no sean espacios digamos donde el cuidado y la corresponsabilidad se reparta súper equitativamente nos encontramos que hay diferencias notables por tanto a mí el feminismo me parece un tema clave para ir también educando a los hombres porque digo educando a los hombres y no lo digo en el sentido más naif de la palabra educal sino que igual que hablamos de norte contra sur y de pérdida de privilegios de las poblaciones del norte o de las poblaciones blancas con respecto a las racializadas el machismo es un privilegio es la escenificación de un privilegio y para poder construir organizaciones igualitarias los hombres tienen que renunciar a los privilegios que tienen hay que hacerles renunciar a los privilegios que tienen y son privilegios muchas veces difíciles de nombrar difíciles de nombrar porque en otras luchas digamos que te puedes desvincular emocionalmente de la lucha que estás teniendo pero aquí es que está atravesada directamente en los cuerpos y en los afectos es que muchas veces son nuestros compañeros a los que queremos con los que tenemos que trabajar y a los que hay que decirles mira hasta aquí y entonces eso genera una tremenda tensión está también detrás de la emergencia con la que las violencias machistas se expresan de una forma tremenda es decir muchos hombres tienen miedo en este momento ante el feminismo y muchos hombres se encuentran en una situación de no entender qué está pasando con las mujeres no entender cómo se tienen que relacionar con ellas y eso es un proceso inevitable es un proceso absolutamente necesario de incomunidad que surge siempre que alguien tiene que perder un privilegio y siempre que alguien le tiene que recordar a otro que lo tiene entonces bueno pues ahí hay todo un elemento de construcción que no es fácil decir cómo lo vamos a conseguir hay muchas mujeres que les pasa mucha factura hacerlo es decir que cuando tú llegas y dices mira yo no voy a cuidar a mi madre porque tengo otros hermanos y lo vamos o sea el peso emocional que tiene muchas veces eso es tremendo es tremendo hay gente que sufre tremendamente por haber plantado por haber plantado cara pero yo creo que eso es lo que hacemos colectivamente y además hacerlo colectivamente articuladas en el movimiento feminista nos está ayudando además a hacerlo alegremente o sea yo creo que cualquier movimiento social que ahora mismo quiera tirar para adelante tiene que tener alegría es decir tiene que o sea hay tanto por hacer y el camino por recorrer es tan difícil que por lo menos tenemos que construir espacios sanos donde nos dé gusto estar donde poder llorar donde poder reírnos donde poder manifestar la vulnerabilidad donde poder expresarnos ¿no? y yo creo que los movimientos feministas eso lo han sabido hacer muy bien y creo que es un aprendizaje tremendo que tendrían que hacer una buena parte de los espacios de militancia mixtos que han sido espacios donde en vez de homo economicus había un homo militantus que venía a ser lo mismo ¿no? que pensaba que bueno pues que lo importante lo que se hacía cara afuera que no importaba cómo se sentía la gente dentro y que han sido verdaderas centrifugadoras de militantes y de gente que quería hacer cosas pero de una manera permanente y ¿no? pero bueno no te he respondido mucho yo creo pero bueno Continúo sí me recuerdo era más por el tema de la reacción tan virulenta que se está viendo de parte de muchos colectivos de hombres que ahora mismo ya están atacando con toda la artillería y era más porque no creo que estemos haciendo nada mal es más estoy muy de acuerdo contigo con que pues es un proceso pero pero se está haciendo más grande sí pero mira se hace más grande precisamente porque estamos adquiriendo más cosas o sea nunca ha habido sector privilegiado que se haya quedado se haya dejado quitar los privilegios de buen rollo nunca entonces hay un movimiento feminista muy potente que genera una respuesta también violenta y ahí la única posibilidad o la posibilidad yo más clara que veo es la autodefensa ojo cuando estoy hablando de autodefensa entendedme la autodefensa es que hagamos piña entre nosotras que nos podamos organizar que nos protejamos unas a otras también que nos protejamos unas a otras con muchos hombres que están haciendo el camino con nosotras es decir que tenemos muchos compañeros que están haciendo el camino con nosotras y que creo que merece la pena que son nuestros compañeros también de viaje sintiéndolo mucho por una experiencia vital somos diez hermanos cinco chicos y cinco chicas hola muchas gracias contaba somos cinco hermanos cinco chicos y cinco chicas de una familia tradicional muy machista de tú no sacas la basura aunque eres un hombre que la saque tu hermana aunque te pille de camino que vas a la calle entonces se da una paradoja mis hermanos mayores que algunos ya tienen sesenta y siete años están cuidando como nunca seré capaz de cuidar yo a mi madre y a mi padre bueno me han muerto pero de darles masaje en los pies o sea cosas que a mí no me salen y yo me pregunto como teniendo estos hermanos tan machistas les ha salido esto de cuidarles tanto y creo que no les ha quedado otra creo que la cinco hermana nos hemos quitado mucha culpabilidad y es que no les ha quedado otra yo voy el lunes no puedo ir el martes tampoco puedo ir en mi casa te he dicho que voy el lunes entonces a mis hermanos no les ha quedado otra que ir otros días a cuidar a mi padre y los sentimientos de hostigarnos de las hermanas es que yo no voy a poder ir y tal es que tú no tienes que ir es que no te tienes que cuidar entonces no sé que ellos hagan lo que les corresponda pero lo que yo sí siento que me corresponde a mí es cuidar a mis hermanas y ahí estamos también eso está permitiendo que mis hermanos saquen esa parte de cuidado que no han tenido con sus hijos es que no tienen que ir lo que eso puede ser perdona de verdad que a mí me encantaría seguir aquí debatiendo ha sido un final estupendo maravilloso pero es que tenemos que terminar porque nos cierran aquí nos han cedido este espacio y hay personas que trabajan muchas gracias 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 Gracias.